Música Accidentes de tránsito dejaron dos muertos en la ciudad de Valledupar durante el fin de semana Fue la adulta mayor tras ser embestida por motocicleta en Valledupar Procuraduría abrió indagación contra dos exgerentes de Valledupar Priorizan recursos para infraestructuras educativas en Bosconia y Chiriguaná Continúa la presencialidad en colegios privados Este 20 de julio habrá manifestación en Valledupar Esta iniciará en el parque del barrio Garupal Y terminará en el hospital Rosario Pobarejo de López El próximo 23, 24 y 25 de julio Inicia vacunación contra COVID-19 para mujeres gestantes Se realizó la feria de mis sueños en la capital del Cesar Valle Club lidera la tabla de posiciones de la primera C Jugadas dos jornadas Somos RTA Noticias Estamos en todas las redes sociales Televidentes de RTA Noticias ¿Qué tal tengan todos? Muy buenas noches Es un placer estar acompañándolos en este inicio de semana A través de RTA Noticias Vamos de inmediato con las informaciones Una mujer fue embestida por una motocicleta En el barrio Santa Rita de esta capital Esta femenina perdió la vida en el instante La vida de Carmen Zuleta fue truncada abruptamente Por la imprudencia de un hombre a bordo de una motocicleta Que la atropelló en el barrio Santa Rita de Valledupar El fatídico suceso ocurrió este lunes 19 de julio Siendo a las 6 de la mañana en la calle 25A Con carrera 5 del sector antes mencionado Mientras Zuleta de 62 años barría la puerta de su casa Según comentó Álvaro Fidel Noguera Familiar de la víctima El conductor de la motocicleta al parecer Se transportaba en exceso de velocidad Y se hallaba en estado de alicoramiento Aquí la cogió y la arrolló y la dejó muerta Así tenía el descaro de volarse Esta mujer fue auxiliada por vecinos del sector Y trasladada hasta un centro asistencial de la ciudad Donde finalmente falleció a causa de las heridas sufridas En el incidente Entre tanto, el presunto responsable Fue identificado por las autoridades como Jesús Dávila Quien fue retenido y llevado hasta las instalaciones De medicina legal Asimismo, en medio del dolor que los embarga Los familiares de Carmen Zuleta Hacen un llamado a las autoridades policiales Y judiciales de Valledupar Para que este hecho no quede impune Y se apliquen las medidas de manera estricta Para los conductores en estado de embriaguez Estudia Derecho en nuevos escenarios de aprendizaje En la Fundación Universitaria del Aria Andina Innovador modelo de Naciones Unidas Prácticas en consultorio jurídico Y centro de conciliación Cine jurídico Y club de lectura Damos la bienvenida a Charito Valle Que nos acompaña en el set principal de RTA Noticias Charito, bienvenida Eduardo, un cordial saludo para usted Y para todos nuestros televidentes En otras informaciones La Secretaría de Educación Municipal Anunció que continúan las clases En los colegios públicos de Valledupar Por medio de un comunicado La Secretaría de Educación de Valledupar Informó que el Juzgado Segundo Penal Municipal Para Adolescentes Con función de control de garantías Aclaró el fallo de tutela perentorio Emitido el día 15 de julio El juzgado expuso que la medida Solo aplica para las instituciones educativas Oficiales de este municipio Debido a que el acto constitucional Que originó la medida provisional Fue interpuesto por la Asociación de Educadores del Cesar Por lo tanto La Secretaría de Educación Municipal Anunció que las instituciones privadas O no oficiales de este municipio Deben continuar con las clases presenciales Bajo el estricto cumplimiento De los protocolos de bioseguridad Para el Valle del Río Cesar Seguimos trabajando por el progreso económico Y cultural de nuestra región Las autoridades investigan La muerte de un joven Que perdió la vida Tras ser arrollado por un vehículo En la carrera cuarta Con calle 21 de esta capital Un ciudadano perdió la vida Al ser embestido por una camioneta De placas UWO 892 En la carrera cuarta Con calle 21 Del barrio Villa Castro De Valledupar El hecho ocurrió A la tarde del domingo En circunstancias Que son materia de investigación Por parte de las autoridades De tránsito y transportes Las autoridades conocieron La versión que el hoyo hechizo Se lanzó contra el vehículo Cuando el conductor No tenía tiempo de reaccionar No obstante La hipótesis Es objeto de análisis El hombre murió al instante Pese a que vecinos Intentaron auxiliarlo Hasta el sitio Se trasladaron unidades Del laboratorio móvil De criminalística De la policía de tránsito Quienes inspeccionaron el cadáver Y lo remitieron A la morgue Del instituto de medicina legal Y ciencias forenses El conductor de la camioneta Resultó ileso Tras accidente de tránsito Un hombre perdió la vida En el barrio Mareigua De Valledupar Un fuerte accidente de tránsito Registrado la mañana del domingo Dejó como saldo Una víctima fatal En el hecho que se dio En el barrio Nuevo Milenio Perdió la vida El motociclista Roger Eliese de Ávila De 38 años de edad Quien conducía una motocicleta De acuerdo con la versión De las autoridades El hombre perdió El control del vehículo Y chocó contra un árbol Roger falleció instantáneamente Y su cadáver Fue inspeccionado por unidades Del laboratorio móvil De criminalística De la policía De tránsito y transportes Las autoridades Indagan si de Ávila Conducía bajo los efectos De bebidas alcohólicas El hoy fallecido Se dedicaba al oficio De repartidor de bebidas En la ciudad de Valledupar Hombre falleció Tras una riña En el municipio De San Alberto Cesar Hasta el hospital Municipal Lorenzo Alfonso Hernández Lara Fue trasladado El hombre De aproximadamente 25 años de edad Que resultó herido Con arma cortopunzante En una riña Que se registró En el municipio De San Alberto Cesar De acuerdo con las autoridades Este hecho ocurrió El pasado domingo 18 de julio Siendo aproximadamente Las 8 de la noche En el barrio Centro de esta población La víctima Fue trasladada Hasta un centro asistencial Donde los galenos En turno Les prestaron Los primeros auxilios Y según el parte médico Presentaba Dos heridas abiertas Con arma cortopunzante Una en la región toráxica Y otra En la axila Del lado derecho Donde posteriormente falleció Por la gravedad De las mismas El hombre De contextura delgada Y piel morena No fue identificado Por las autoridades Funcionarios De la seccional De investigación criminal De la policía Realizaron labores De inteligencia E indagaciones Para dar con la detención De los culpables De este delito Vamos a una pausa De comerciales En RTA Noticias Ya regresamos Con más información Somos La respuesta Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene María Carolina Orozco Viste a Charico Valle InterSalud En Valledupar Consultas con todos Los especialistas Desde 42 mil pesos En menos de 24 horas Estamos para brindarle Una solución efectiva A su salud InterSalud Su atención Oportuna Librería San Pablo Ya está en Valledupar Más que una librería Es una familia Textos para niños Agendas Libros de todas Las áreas del saber Librería San Pablo Servicio a domicilio Para recibir Sus libros en casa El ICBC marca la diferencia Nuestro programa De rehabilitación Cardíaca Logra el reintegro Seguro de los pacientes A su vida laboral Y familiar Tras un evento Cardiovascular Asimismo Ofrece a la población En general El Centro de Acondicionamiento Y Preparación Física CAP Donde a partir De una evaluación médica Ofrece un plan De entrenamiento Personalizado A la medida Y necesidades Del usuario También contamos Con el Centro De Educación Médica Continuada Con un amplio Portafolio De cursos Que le permiten Al personal De la salud Estar a la vanguardia En el diagnóstico Y tratamiento De las patologías De alta complejidad Somos El Instituto Cardiovascular Del Cesar Este mes Es de Don Julio En Supergiro Cesar Registra tus compras De chance Y gánate Si a un minuto 9 Trípode Reloj Televisor Y barra De sonido Portátil Impresora Participa Y sé nuestro Próximo ganador Cuando hay supergiros Aplican Trabios y condiciones Desde el área Más productivos De la vicepresidencia De competitividad Les extendemos La invitación A todas las empresas Y empleados De la región O de los diferentes Municipios Que corresponden A la jurisdicción De la Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Que se inscriban En los diferentes Diplomados En nuestra primera fase Del proyecto Programa de Formación Continua Especializada ¿Cómo pueden inscribirse? A través del link www.ccvalledupar.org.co Dándole clic A la imagen Del banner De programa De formación Continua Les desplegará Una lista De todos los municipios Que están Acordes A la primera fase Ingresando O dándole clic A cualquiera De los municipios Usted Podrá identificar El diplomado Correspondiente A dicho municipio Y podrá Inscribirse Carvajal y Soto Todo queda y sabe mejor Cuando disfrutas Con Tortas de Mami Su calidad Frescura Y buen servicio Hacen que nuestras tortas Sean las preferidas Estamos ubicados En las sedes Del Sicarare Novena Y próximamente En Clubhouse Tortas de Mami Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta Tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro Programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También No lleves El COVID a casa No lleves El COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves El COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos No visites No, no, no Cuídalo No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos Cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno Del Cesar No lleves El COVID a casa Por tu salud Lo hacemos mejor Este martes 20 de julio En que tradicionalmente se realizan desfiles culturales Personas de diferentes agremiaciones Se unirán a paro Como forma de protesta Por los problemas que atraviesa el municipio Entre otras razones Por el abandono del gobierno a los colegios El incumplimiento de matrícula cero Para las instituciones de educación superior Y el cierre del hospital Rosario Pumarejo de López Además La mesa amplia de paro de Valledupar Informó que protestarán por la violación de los derechos A más de 2.000 personas manifestantes en el país Una institución que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Este sábado se realizó con éxito La Feria de Mis Sueños Organizada por la Alcaldía de Valledupar Con el propósito de fortalecer Las habilidades sociales y destrezas De la población infantil y adolescente De Valledupar Se llevó a cabo el pasado sábado 17 de julio En el barrio 12 de octubre La Feria de Mis Sueños Evento liderado por el alcalde Mello Castro González Y la primera dama Laura Sierra La actividad contó con la presencia Del Ministerio del Trabajo El ICBF Policía de Infancia y Adolescencia Como parte del Comité Interinstitucional De Erradicación del Trabajo Infantil Siete Da Vivienda Cruz Roja Entre otros Primero resaltar la iniciativa De la Feria de Mis Sueños Y en la parte deportiva Lo que buscamos es Dar a conocer el talento De estos niños De estos jóvenes Las habilidades Sus competencias La reunión se llevó a cabo Con la participación De 16 ideas creativas De niños y niñas En compañía De sus padres y cuidadores Toda la familia Hemos estado apoyando El talento que tiene ella Y las ganas De hacer realidad Todos sus sueños Por lo anterior Algunas de estas ideas Fueron galletas Para perros Paletas Y micheladas De mango Póstres Gelatinas Crispetas Accesorios Mensajes Hechos a mano Alcancías Etcétera Durante el evento Se realizaron muestras De algunas disciplinas Deportivas Como el esgrima Gimnasia Artística Y Ballet A su vez Presentaciones musicales Por cantantes Y rey infantil De la Fundación De la Leyenda Vallenata Y por último Show de baile De música urbana Por jóvenes De Lorenzo Morales Gobierno departamental Anunció recursos Para infraestructura De los colegios En el departamento Del Cesar Con más de 27 mil millones Del sistema general De regalías El gobernador Del Cesar Luis Alberto Monsalvo Anunció la priorización De estos recursos Para tres escuelas Del departamento Becerril En la institución educativa Ángela María Torres Suárez Con 5 mil 263 millones Pelaya En la institución educativa José María Tortizoriano Con 10 mil 709 millones Y en Tamalameque Para la institución educativa Agropecuario Con 11 mil 767 millones De igual manera Se priorizaron Otros proyectos Del plan de infraestructura educativa Que beneficiarán A miles de niños En Bosconi En la institución educativa Eloy Quintero Con 5 mil 743 millones Y en el municipio De Chiriguaná En la institución educativa Rafael Argote Con 5 mil 505 millones Con el que se busca Beneficiar a decenas De miles de niños En el Cesar Con la construcción De 480 aulas Es importante Resaltar que Para la comunidad educativa De la Universidad Popular Del Cesar También se firmó Con el apoyo Del gobierno nacional La matrícula 0 Para 17 mil estudiantes Universitarios Con este plan De infraestructura educativa Que por primera vez Se tiene en el Cesar Cuya inversión Alcanza los 230 mil millones Se contempla Intervenir 50 escuelas De todo el territorio Cesarense Con diseños tipo módulo Modernas Y dotadas Con todos los elementos Necesarios Para una educación Con calidad Momento de hacer Una pausa De comerciales Aquí en RTA Noticias Ya llegó el momento De declarar renta No espere más Llame hoy mismo A Oscar Luquez Contador público Especialista en revisoría fiscal Y auditoría forense Es hora de hacer La declaración de renta Con Oscar Luquez Revisoría fiscal Auditorías externas Planeación financiera Y tributaria Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda Masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Valledupar inicia una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad de gestión Y liderazgo del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo el déficit De vivienda en la ciudad Con una inversión De 70.600 millones de pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas Vis de 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará a la reactivación económica A través de la generación de empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera que las cosas pasen Hace que pasen Hemos desarrollado Diferentes planes de financiación Estamos construyendo La sede más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ophthalmo Piñeres Es una clínica especializada En oftalmología Ofrece durante todo el mes de julio Descuentos en consultas De optometría Y oftalmología A estudiantes Entre 5 y 17 años Ante 180 mil pesos Ahora 100 mil Debe presentar un documento Que lo acredite Como estudiante Reserva tu cita Al Call Center 589 4044 Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y Vitrio En tu par Es vida Es progreso En tu par Garantizamos el agua En tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta pandemia Por eso Tenemos la opción De pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes Seguir cancelando A través de Supergiros Efectiv Y las entidades bancarias Aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Endupar Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Cufa Cesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo Propio Y disfrutar Experiencias Inolvidables Muy pronto La vida Será como antes Y desde Con Fasesar Juntos Seguiremos Cumpliendo tus sueños Señal para todos Dos mil en Bosconia A través del Canal 9 Albert Landi María Ángel Eduardo Jaime Maddie Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valle Dupar Y supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias La Procuraduría General De la Nación Abrió indagación Contra dos exgerentes De Dupar La Procuraduría General De la Nación Abrió indagación Preliminar Contra los exgerentes De la empresa De servicios públicos De Valle Dupar En Dupar Armando José Cuello Daza Y José María Gutiérrez Baute Por presunto Incumplimiento De sus deberes La Procuraduría Provincial De Valle Dupar Investiga A los exfutores Funcionarios Porque al parecer En ejercicio De sus funciones Incumpieron con su deber De llevar a cabo Los comités De conciliación Y defensa jurídica De la entidad Según decreto nacional Durante los años 2017 y 2018 Y así verificar La supuesta evasión Del estudio Y análisis De las acciones De repetición Y llamamiento De garantías Por las condenas De sanciones Que ha recibido Dicha entidad El Ministerio Público Ordenó la práctica De pruebas Entre ellas Recordar los documentos De los comités Realizados Entre los años 2017 y 2018 La documentación De la jefatura De control interno Entre los años 2017 y 2018 Los antecedentes Administrativos De pagos realizados Por condena O conciliación Oficios O correos Electrónicos De la Secretaria Técnica De conciliación Administrativo Entre otras En RTA Noticias Tenemos la jornada Dos de la primera C en la ciudad De Valledupar Mañana se jugará La tercera fecha Este domingo 19 de julio Se disputaron Varios encuentros De la segunda fecha Del torneo nacional Primera C La cual fue bastante Movida en cuanto A la tabla de posiciones Los resultados Quedaron de la siguiente manera Gremio venció Uno por cero A Academia Nacional Internacional Y Equipo Azul Empataron tres goles Por tres Formativo La Paz Perdió tres a cuatro Con Valle Club Ilusión Vallenata Cayó dos goles por cero Al enfrentar A Cóndor FC Por último Nápoles Y Union Jaguera Igualaron cero por cero Así las cosas La tabla de posiciones Es liderada por Valle Club Con seis puntos Seguido de Equipo Azul Con cuatro Cóndor Cuatro puntos Union Jaguera Cuatro Gremio tres Internacional dos Nápoles dos Academia Nacional Uno Formativo de La Paz E Ilusión Vallenata Aún no suman puntos Cabe resaltar Que la siguiente fecha Se jugará El día martes 20 de julio De 2021 Nápoles se enfrentará A Ilusión Vallenata Cóndor se medirá Ante Formativo La Paz Valle Club Se mide ante Internacional Equipo Azul Jugará ante Gremio Y Union Jaguera Estará jugando Ante Academia Nacional Bien Y así de esta manera Llegamos al final De las informaciones Por el día de hoy En RTA Noticias Volveremos el próximo Miércoles Con más informaciones En RTA Noticias Buenas noches ¡Gracias!